Desde que comenzó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, entre México, Estados Unidos y Canadá, el valor de la región ha crecido de manera exponencial. Consta decir que el comercio entre México y Estados Unidos vale alrededor de 600 mil millones de dólares anuales y ambas naciones son sus principales socios comerciales. En cuestión de remesas durante el 2016, los connacionales mandaron 26 mil 970 millones de dólares, a comparación de los 24 mil 784 millones de dólares del 2015, incrementando 8.8% su valor. El intercambio comercial entre México y Estados Unidos en 2015 fue mayor a la suma del comercio de Estados Unidos con Japón, Alemania y Corea del Sur. La Unión Americana se consolidó como el primer porque concentra el 64% del comercio total, además del 80% de sus exportaciones, de los cuales dependen 6 millones de empleos en el país del Tío Sam. Del otro lado, México es el tercer socio comercial de Estados Unidos, concentrando el 14% del total, solo por debajo de China y Canadá, que comercian el 16% y el 15.4% respectivamente. Texas, California, Michigan, Arizona e Illinois concentran el 65% del comercio de México. Los dos primeros, Texas y California, son los más relevantes para la economía de Estados Unidos. En su conjunto, representan más del 21% de su Producto Interno Bruto Nacional. Dentro de la economía estadounidense, existen sectores que dependen de la relación con México, como son la industria textil, el equipo eléctrico, la de plástico y hule, minería y las manufactureras metálicas. Por eso, México es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Espera la entrevista de Larry Rubin del mes de marzo en la edición impresa, en digital o por Efecto TV. Para Mundo Ejecutivo Televisión, Jojo Ramos y Josué Rodríguez.